Geoproducción, promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Saludos a todos los presentes, saludos a los que nos siguen por las redes sociales. Gracias. 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 Esta antología nos permite transitar con la musa, por el pensamiento, con la creatividad de 14 poemas, no solo de la República Dominicana, también de México, Alejandra Liera, de Puerto Rico, William Pérez Vega, de Argentina, de Argentina, y de la República Dominicana, por ejemplo, Glenn Park, que es una persona de la cultura emblemático en la ciudad colonial. Hay un poema así, en el libro, de Glenn Park, fotografía. La historia de hoy, en la cuestión de la historia, del libro, de Chile, que es una persona de la creación, hasta la cultura spinner y de la cultura. Hay un poema así, en el libro, de la ciudadano, en la vida, en la cultura ideological central, que es una persona de la cultura divisora, del poder, está negro, y la cultura de la cultura. Sin embargo, si la presión de la cultura dominante tiene que es una persona de la cultura municipal y la cultura de la cultura, de la cultura del corazón penal, de la periodista de la cultura. Lo vamos a encontrar en las 183 páginas que tiene la antología Poetas de la Cafetera. Son 14 los Poetas antologados. Y Estela Maris Zorrilla, de Argentina. Con nosotros para presentar formalmente el libro Condenando el Profesor Sauri Martínez. Muy bien, yo he querido que mis estudiantes de la UFU participen, como dije al principio de esta clase, sobre la presentación que vamos a realizar en la tarde de hoy, sobre el prólogo de antología Poetas en la Cafetera. Me escuchan los estudiantes. Entonces, en vez de suspender mi clase, dice mejor integrarla a este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacen, Alfonso, es educar a través de la literatura. Y esto no es tan divorciado de la educación, todo lo contrario. Es lo que se debe hacer desde las escuelas y lo están haciendo ustedes. Por eso, antes de leer el prólogo, yo pensé en tres pájaros. Pensé en tres pájaros para ustedes y para nosotros. En la mayoría de los casos, Jacinto, presentar un libro es leer el prólogo. Eso está bien. Pero en este caso, quiero aprovechar el momento para resaltar algunos elementos educativos, filosóficos, culturales, artísticos, sociológicos y hasta antropológicos, que subyacen en lo que ustedes hacen. Cuando por primera vez, Jacinto, me invitó a este espacio del Poeta de la Cafetera, observé un taller de alfanería. Vi un taller literario, donde no lo pude denominar escuela. ¿Por qué no lo pude denominar escuela? Porque para hacer escuela tendría que existir profesor y estudiante. Y solo pude ver en ese espacio maestros. Ver a David Holmes, a Félix, a Glenn Park. Y ver ese conglomerado de maestro del arte, de la cultura, envueltos en valores, arropados de entusiasmo y dinamismo. Encontrar un colectivo que albergue tantos talentos que han sido capaces de desnudarse a través de la Escritura, es cuestión de valientes. Ustedes son personas verdaderamente valientes, porque en cada poesía o poema expresan sus deseos, manifiestan inquietudes que otros por temores callan. Son valientes porque escriben. Siempre será más fácil desde la oralidad o el bla, 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 que exponerse a los procesos escriturales. Ustedes que desde la humildad que le caracteriza, aportan camiones de granitos de arena, desde la simpleza de sus escritos. Este colectivo merece reconocimiento permanente, Alfonso. ¿Por qué? Porque analizando cada acción que ustedes realizan, sus aportes superan, pero con mucho, a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que poseen fondos fijos para promover e impulsar el arte, la cultura y la literatura. Y a pesar de sus altos presupuestos anuales, para implementar programas, les quedan corpos a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se han atrevido a ir más allá, solo acompañados del entusiasmo y el amor propio. Y quería primero hacer esta reflexión, hice esta reflexión y quería primero compartirla con ustedes. Antes de entrar a lo protocolar, que es compartir este prólogo, que es el trabajo, generar la entrada, la apertura, a un manjar literario, como lo es Antología Poeta de la Cafetera. Aún recuerdo aquella tarde de verano, donde el sol seguía calentando las calzadas de la calle Enconte de la zona colonial. La gente se movía de un lado para el otro, como buscando lugar para descargar la fatiga que iba provocando el asfixiente calor que a todos nos santificaba. Ahí estaba yo, caminando por la orilla, de cuadra en cuadra, obispado por las sombras que me proporcionaban los toros de las tiendas, mientras me dirigía hacia aquel lugar que un amigo me había invitado. Era viernes. Y la emoción por llegar ahí me tenía muy nervioso. Ya que tenía mucha curiosidad por conocer los poetas en la cafetera, por un momento me sentí perdido al no encontrar el lugar, hasta que me decidí preguntar a dos señores con aspecto de escritores. Buenas tardes, amigos. ¿Me podría decir dónde está la cafetera que visita a los poetas? Unos de ellos, sonriendo y apuntando hacia enfrente, me respondió sin decir una palabra. Ahí estaba yo, un cuarto menos de la hora obrada. En tiempo, el tiempo transcurría a medida que la gente se iba incorporando. No había pasado diez minutos cuando el amigo que me hizo la invitación se incorporó conmigo en la mesa y de inmediato mandó a pedir dos cafés. En este momento se dio inicio la lectura de poesía de la mano de un joven con aspecto de hippie que después de dar la bienvenida a los presentes prosiguió a leer su poema con el título Papi, quiero ir. La poesía en los poetas de la cafetera entrar en el círculo de los poetas de la cafetera me permitió conocer y apreciar lo que ahí estaba produciendo. Lo que en primer momento comenzó como como algo sencillo pudiésemos decir en mis palabras. Más adelante se convertiría en una manera de ser, de vivir, de vivir la vida entre poemas. Pude encontrar en ellos diferentes coloridos para pintar el mundo convirtiendo la poesía en el susurro del alma en cuanto al deseo, una mirada que compromete al lector a luchar por las defensas del planeta de la belleza. En esta antología cargada de sueños, de colores y esperanza podemos descubrir en cada uno de estos poetas un profundo amor por la humanidad y la naturaleza misma. Así, cada poema va dejando su aroma como el néctar de las flores, delatando todo aquello que escondemos, que callamos. Pero al final, una musa va inspirando cada momento en que se albergan las noches, florecen los días y en cada poema la vida vuelve a renacer. Hoy, contemplamos contemplamos un carnaval de canciones que entre versos y emociones la vida puede aún más. La contemplamos desde los rigozones allá en los alpes dando origen al río amamantado por arrojuelo cristiano que como que como el vino infunden alegría y sonorosidad de la creación que a todos ha de llegar. Tan solo en cuanto se teje en toda la Amazonía donde drenan sus aguas coloridas encubradas en las más altas ternuras de las montañas armonía y rabia una vegetación que para seguir pero sí para nuestras agrestes miradas hoy que el mundo camina sin la humanidad no así los poetas de la cafetera siempre a la puerta con el canto de la poesía escuchando todo las noches que duelen los días que bailan mientras que ellos siguen amando la vida cada vez más. Esta antología nos proporciona una lectura tejida de versos donde escuchamos voces de poetas que dispuestos a atrapasar mundos esas barreras sociales que a través de los tiempos han querido callar cada uno que muere de humanidad como no conectar con personas de altura de Domingo Acevedo que nos hace soñar con el epilismo de la luna llena en una América con ciudades de papel entre unos versos perdidos en una antología del asombro que aún podemos contemplar en cada canto que disfrutamos en sus letras esta obra que ha llegado a nuestras manos está pregada de un canto y más cuando podemos degustarle e inspirarlo en la propia poesía que de los propios labios de las mujeres que aquí encontramos el grito que alude a la libertad podemos saborear cada verso unas melodías melodías que despiertan al más pendejo y nos hacen pensar nuestras experiencias así nos clama su gen de la cruz desde su poesía en el camino ilvanado ¿qué haría para volver? me encontré con unos granos que conmovieron mi ser nos encontramos una vez más con poeta de carne y hueso que padecen que sienten lo que otros pasan abrazan el dolor adeno que hacen suyos proclamando un viaje de ida como nos narra Ramón Estrella en uno de sus versos como si doliera el alma y en una sola lágrima se ahogan todas las sorpresas hoy sigo recordando uno de esos días en que me engullía de poemas en la acostumbrada tertulia en la cafetera llovía a cántaros y las calles de la ciudad de la ciudad amurallada empezaron a inundarse lentamente de tal manera que la movilidad era luna pasaba del mediodía con el ambiente desolador donde la gente se encontraba refugiada en las tiendas que aún permanecían abiertas sin embargo los poetas siempre desafiaban el mal tiempo y abrigándose como camino sobre las calzadas de la calle el conde se fueron congregando para efectuar la acalorada lectura aún siguen resonando en mis oídos voces de los poetas como San Digenao que al decir lo que piensa en sus poemas cuando proclama nada comparado con los ojos que miran al futuro que encarniza la esperanza que arriba los deseos de vivir vida que se vive en completa armonía es aquí cuando la poesía se va entrelazando hasta cruzar las fronteras hasta la ciudad de Sinaloa México encontrando versos perfumados en los latidos de la escritura mexicana Alejandra Liera amo tu forma de ser conmigo tan romántica brillante y la mejor compañía en mi soledad el replantecer de cada noche y la blancura de cada día no podemos negar la fuerza liberadora que arrastra la poesía y más cuando un colectivo se hacen cómplices de diversos escritores con la única intención de elevar un canto en favor de la humanidad hay que dejarse atrapar de los versos del poeta David López quien camina entre callejones para dejarse caer entre los miserables de los barrios ya olvidados y para ellos canta un canto que llegue al fondo de la verdad que corrija los errores de la humanidad un canto de amor será un canto de amor y de paz pero más allá de entrelazar una miseria con aquellos sueños no olvidados el poeta Félix Martínez nos propone una cita con los muertos pues al plasmar los versos me siento poseer fortuna y no codicio el esfuerzo de Galván y de Neruda de repente no creo que todo se veía viejo y abandonado sin que el maestro mi querido Velázquez lograra combinar aquellos colores que le dieron vida como en la guerra de abril 1965 aparece su compañero de murales y de café compartido Clem en el mar naufragando por no encontrar los poetas perdidos pensando al final de la ola siempre es tan pequeño el mar como grande deseo de recuperar lo perdido son muchas las miradas que podemos arrancar en cada uno de estos versos compartidos poemas que respiran aroma café de la cafetería de la cafetera que como espacio destinado al intercambio abierto a la humanidad y por amor a la poesía nadie mejor para decirlo que la poeta Charinel perdono con un canto del enamorado un sabe bien sabe a Santo Domingo entre risas y suspiros memón en el cabrón del ayer donde arrancar recuerdos saboreo ese beso suave lento tibio rico con aquel dulce pero tosco sabor a café mmm que rico sabe a Santo Domingo cada página de esta obra está cargada de poesía hay un colectivo que apuestan por una mejor humanidad así nos los hace sentir Jacinto Sención Mateo desde su conciencia social o ver con el dolor adentro en las palabras de don Alfonso Yoa soy yo mismo que raro en mi frágil humanidad y llevo toda la poesía entre mis dedos son voces unida para hacer del mundo un espacio para la poesía lo mismo dirá la poeta Estela María con su última canción cuando la muerte me llame me vestiré lentamente con las rosas que he guardado solo me queda decir como lo diría el poeta puertorriqueño don William en peregrinas que el colectivo de poetas de la cafetera integrado por escritores diversos de diversos países del planeta buscan compartir sanamente el fruto de la inspiración en el ambiente fraternal que solo puede brindar la cafetera de la calle el ponte espacio mágico en la ciudad de Santo Domingo donde la fraternidad poética sigue coloreando almas que quieren volar hacia el alba donde habitan los dioses esta seguirá siendo una tribuna para resonar aquellas voces de grandes poetas como Salomé Pedro Manuel del Cabral y René de Luis Jovemude hicieron de su poesía el alma de los pueblos espero que cada lector disfrute como yo de cada poesía la haga suya le inspire a escribir y transforme su mirada que cada trozo de verso lo sumere y lo eleve a los lugares más incógnitos del universo haciéndonos soñar despiertos poniéndonos a volar caminando y sobre todo que nos lleve y mantenga por el camino de la poesía en hora real muchas gracias 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 al profesor Saudi Martínez por sus palabras por el prólogo que ha preparado para esta antología por la manera tan peculiar de exponer para la gente común un mal tiempo son días de intensas de intensas lluvias y para los poetas esos esos son buenos tiempos el poeta es lluvia trueno bien fuga río torrencial en esta antología encontraremos el peso de una montaña preñada de agua o una granada cargada de amor o un río de agua transparente pero podemos encontrar esa granada cargada de ternura en un poema como el de William Pérez Vega llega la hora ahora que los gallos cantan en el estallido de las flores nuevas y las espinas son una danza verde hoy interrompemos el silencio de tanta indiferencia ahora que nos atrevemos a escribir justicia en las paredes de la historia hoy que le vimos el rostro a la miseria por la mano extendida en las calles del despojo ahora que estamos rompiendo la noche para inventar otra madrugada y decirle al mundo que es nuestra la hora de una estrella sola en medio de los ojos ahora que estamos seguros que es posible vencer a los canallas al grito de todas las rebeldías hoy es el día que puede ser para siempre y nos toca y nos toca dar la última batalla en el camino en el camino de los pueblos libres con nosotros el hermano David de Jesús López para explicarnos todo el proceso de creación y de llegar al momento de la publicación de antología Poetas de la Cafetera David López para nosotros es de mucha alegría poder compartir con ustedes esta obra esta obra que hemos parido y que como todo nacimiento trae mucha alegría es nuestra primera antología una de tantas no será la última otras vendrán en el camino con otros poetas con otros poemas que se han integrado a nuestra vida y a nuestro colectivo de poemas en la Cafetera ha sido una lucha un poquito larga desde el 2018 finales del 2018 teníamos intención de publicar esta obra y hoy podemos decir que la tenemos en nuestras manos y que ustedes también pueden tenerla en sus manos ya lo comentaba don Alfonso 14 14 poetas de diferentes nacionalidades de diferentes países la mayoría de la República Dominicana y algunos dominicanos que están en el extranjero caso de Sujel de la Cruz y Ramón Estrella precisamente quiero compartir con ustedes a propósito de que no están en el país algunos poemas de estas personas que no están aquí con nosotros que no pudieron estar por la la realidad de que están lejos de esta tierra ya don Alfonso acaba de leer de nuestro hermano a quien queremos mucho en este país a nuestro hermano y a mi compañero don William Pérez Vega yo quiero compartir un fragmento de un poema de Alejandra Liera que es mexicano y que ha compartido aquí no solo café en la cafetera sino también sus poemas y ha compartido con nosotros su libro en la cafetera voy a leer un fragmento de a mi luna de Alejandra Liera Amo tu fortuna de ser tu forma de ser conmigo tan romántica brillante y la mejor compañía en mi soledad el resplandecer de cada noche y la blancura de cada día sé que guardas secretos miradas y deseos tienes caricias que no te pertenecen pero las acumulas para cuando sea el momento de entregarlas admiro cada parte de ti todo lo que te rodea todo lo que eres y todo lo que soy cuando estoy recostada en tu columna contemplándote a ti y a cada resplandor que emana de tus acompañantes tú sabes cuánto le amo cuánto le pienso y cuántas veces me pierdo sé que sus ojos también te miran sus deseos quizás sean otros pero los míos son para amarte guárdame cada secreto que te digo y ayúdame a olvidarte cuando tu presencia con tus latidos dame ausencia de pensamiento déjame dejar de quererte pero dame la oportunidad de besarle antes de ir para encontrarte para contarte de su boca y de sus ojos como el recuerdo más bello de todos mis más profundos olvidos a mi luna de Alejandra y él quiero también compartir a propósito de que no está con nosotros un poema de nuestro hermano y poema Ramón Estrella la más grande de mis hazañas eres tú descubrí que he estado vivo al conocerte porque nunca antes sentí la tierra y mi corazón como hoy late por ti contigo aprendí a sentir cuando tu mirada hizo surco en mi pecho aprendí lo que es perfume con el aroma de tu piel en el timbre de tu voz he descubierto la ternura no entendía la palabra ángel hasta que rosé tus manos con las mías aprendí a escribir poemas con tu ausencia porque cada vez que pienso en ti nace un verso en mi corazón y la más grande de las hazañas que por ti yo he logrado es que el amor en mí se ha perfeccionado la más grande de mis hazañas eres tú pues fíjense que pueden encontrar poemas como esto tan cargado de alegoría de contraste y otros tantos que ustedes se darán cuenta en el camino que tocan las sensibilidades de cada persona la dimensión espiritual la dimensión social la dimensión personal familiar y podemos ver como ya adelantaba nuestro hermano que hizo el prólogo Saúl y Martínez que hay tanto que encontrar en esta antología que ustedes van a disfrutar así que enhorabuena a ustedes les dejo esta antología con poemas cargados de humanidad gracias antología poetas en la tarjetera el primero de mucho gente que vendrán le voy a reclamar dos versos uno se tutula cita los muertos y el otro fue tuya la pasión si has querido muchas veces es señal de que has vivido no lo veas como reveses si no te han correspondido si tú quieres y te rechazas por tener un nuevo amor nunca pierdas la esperanza y es que así sería peor siempre sigue hacia adelante contribuye con tu vida el avance es importante con el tiempo esto se olvida el amor es como un huevo parecido a los de azar el querer tiene su riesgo muy difícil de igualar si mintieron al besarte y fingieron emoción no lograron engañarte pues fue tuya la pasión citadlo perdón dicen que existe un lugar donde reina el alma mía y que es como un último lugar allá en el alma mía este es un viaje muy largo con el tiempo lo harás tú y al transcurrir de los años rendiremos cuenta a Jesús en los momentos finales se descansen ataudes y entre las clases sociales devaloran las virtudes agradezco al que me quiso sin odiar a los que me hicieron algo tal vez esto fue en beneficio lo han demostrado los años acorde logré a la humanidad a la humanidad dejándole aquí a mis problemas lo entrego a la sociedad y espero que se valoren felicito a Carmen familia esposa y madre negada sin olvidar mis amigos en esta humilde cruzada a los cohetas nos suelen medir por las rimas y su estructura como psiquiatras logramos romper deida y cuenta la locura acorde logré terminar vencí aquel vil comentario coherente fui hasta el final en todos los escenarios el éxito se logra lento con Dios y un gran motivo no importa que te demore trae su efecto retroactivo la morré de 31 años sin producir despertados igual tuve compañeros que fueron fiel y al trabajo no entiendo a la sociedad pendiente solo a que hacer y tiempo pierden demás cuando un familiar se muere los incrédulos se desesperan cuando le empate la muerte los cristianos calmado esperan su descenso elegantemente en los escasos emelios donde he dicho presente el pésame nunca lo he dado pues me he sentido doliente el hombre se dobla y fallece no siempre resulta lo mismo algunos erectos se mueren y no me refiero al priapismo vivimos como transeúntes y vamos a un sordestino igual que piedras rodantes abandonando el camino en los semelios de pobres es igual que en el del rico muchos sintiendo dolores y otros tras un beneficio pena del que se enamora percibiendo percibiendo solo belleza con el tiempo se evapora como flor entre maleza pues nosotros propiciamos e invertimos los valores fomentando las empresas de mercenarias de amores la mujer realiza magia y hasta puede controlar si le entregas una casa la convierte en un hogar y si en algo te trastorna y te crea un problema te apacigua como un hijo si tú aportas los espermas tenemos personas famosas de un accionar muy complejo son como cuadros tal óleo hay que mirarlos de lejos alguien de vida egocéntrica mis virtudes quiso pagar usted tiene un gran talento y solo aplauso pudo lograr si me ponen a elegir entre poeta y ser rico claro tengo que admitir que el dinero necesito pero en esta coñuncura les daré una gran sorpresa ser poeta me lo llevo y alineo la riqueza pues al flamar los versos me siento poseer fortuna y no comicio el esfuerzo de Galván y de Neruda una vez me dijo un amigo por los versos van a pararte y al instante le dije al unido escribo por amor al arte el poeta si es auténtico es honrado y generoso casi nunca es ambicioso y rechaza al veneroso le voy a narrar al honrado de aspecto controversial luciendo fuera de lógica lo tendrán que asimilar el arte me abrió las puertas pero al no ser convicioso como escritor y poeta fui un fracasado exitoso oh América infeliz frase hecha popular en el sepelio de hosto por el doctor Calvajal casi no lo valoramos solo el culto lo prefiere de repente te exaltamos al poeta cuando muere declamadores y guionistas tenemos razones de más al irrumpir con mentiras para decir la verdad no le estoy rindiendo cuenta por lo acontecido ayer la Biblia lo manifiesta por sus frutos los conoceréis cuando la vida se va se perdona el enemigo si es por sinceridad quizás no sirva de abrigo siento un gran frío interior y es que mi vida se espuma ya casi me impongo al dolor estoy palpando las rumas son mis últimos momentos voy de diario a los confines tengo cita con los muertos dice adiós feliz Martín ciertamente decíamos que el poeta es trueño el viejo es río torrencial y ahí está la expresión feliz Antonio Martínez no esperó ni que yo lo presentara vino como el trueño a leer su poema a declamar con esa fuerza tan particular al que nos tiene acostumbrado David de Jesús compartió algunas palabras y en sus palabras dio en su tiempo de uso de palabras dio lectura a uno poema de Alejandra Viera de Ramón de Estrella de Sogel de la Cruz de Estela de Argentina sin embargo no nos compartió un solo de sus textos yo quiero compartir algo de David López un canto de amor y de paz quiero escribir un canto que me haga entender los misterios de Dios quiero escribir un canto que me muestre el camino al mismo yo un canto que llegue al fondo de la verdad que corría los errores de la humanidad un canto de amor será un canto de amor y de paz porque no puedo entender como de hambre mueve la gente dile Señor si hay que suspender los errores que están escritos en nuestra frente un canto de amor será un canto de amor y de paz en los ojos rojos de esta canción las lágrimas las lágrimas corren sin parar se agita y se nubla la razón y mi grito se quiebra al cantar un canto de amor será un canto de amor será de esta manera esta antología poetas de la carretera se siembra de aquí y para siempre en el corazón de nuestro pueblo de los pueblos latinos caribeños y de todos los amantes de la buena literatura en la humanidad con nosotros para concluir esta velada de la entrega formal de esta antología Jacinto Censión Mateo tiene su turno libre para cerrar la velada con unas palabras o con una lectura de uno o dos o tres poemas Jacinto Censión para el cielo muchas gracias poeta con todos por esa palabra y por llevar la boca cantante en esta en esta actividad pero sobre todo también en este recorrido que hemos tenido los poetas en la cafetera Alfonso es uno de los grandes promotores a nivel cultural tiene un programa voz para el cambio que siempre tiene esa puerta abierta como posibilidad para que nosotros podamos leer poesía presentar nuestros libros y nuestras obras así que gracias Alfonso gracias al poeta Feli Martínez por participar y ser parte también de esta tecnología gracias al diálogo la poeta de la ley de la ley de sus lobos por ser parte también de este proyecto al amigo al profesor Saury Martínez que hizo el prólogo de esta obra a los amigos que no pudieron que no pudieron estar aquí un abrazo sincero a Don William Pereira a Alejandra Liera a nuestra amiga Estela Mari a Suger de la Cruz a Ramón Estrella a Chariner Verdón al poeta Sandy Genao al amigo Wilfrido Velázquez y al poeta Domingo Acevedo gracias gracias por estar en esta en esta mitología y al amigo nuestro que es un profesor Ignato más ahora que está en el Ministerio de Cultura y de Animación Sociocultural al poeta Glenn Park y quiero ya concluir este evento tan importante esta presentación de esta obra a todos ustedes ese público que siempre sigue todo lo que hacemos en Poetas y en la Cafetera y termino diciendo despierta negro despierta y se la dedico a Manuel del Cabral que siempre escribió ese sentido de negritud esa mirada caribeña de América Latina de sus orígenes y creo que es bueno también tomar en cuenta en esta poesía también se la dedico a ese gran antillanista Eugenio María de Ostra que dondequiera que esté estará contento por estar presentando esta obra en un espacio donde él fue un vocero productor del arte y de la cultura despierta negro despierta despierta pisoteando año tras año ultrajada y subastada al postor sin corazón que en el tuyo suplantó hoy que te refugia en otros rostros entre el veneno del agua que ayer inspiró tu traición golpeando tu alma desnuda reflejada en tu corazón hoy que niegas tus pasos ignorando y ocultando niegas al negro y al mulato a la tierra y al tabaco al eco del canto al grito de libertad hoy te siento perdido triste y oscuro de razón fuera de los tuyos tu raíz perdida ocultándote de ti negro despierta negro busca tu razón perdida llena de primavera entre el canto y el tambor ese ayer de libertad despierta negro despierta así que muchas gracias por seguirnos y felicidades a todos los poetas de la cafetera y así sea